En la que es Cantón Chacaltesis, donde se nos informó aproximadamente a las 2 de la tarde de una persona que había sido impactada por arma de fuego. Se destacó unidad AD-104 de bomberos municipales departamentales de Cuyotenango hacia el lugar. Lamentablemente, al hacer la evaluación correspondiente, la persona ya no contaba con signos vitales. Luego de algunas horas, la víctima del ataque armado en Cuyotenango, Xuchitepeque, fue identificado como Magdiel Vázquez Pérez, de 45 años de edad. Repetimos, se trata de Magdiel Vázquez Pérez, de 45 años de edad, la víctima de este ataque armado en el Cantón Chacalté de Cuyotenango, Xuchitepeque.